El día viernes, 23, 19 horas, nos entra un llamado de vecinos de Alberti al 200, donde nos informan de un incendio de un domicilio donde posiblemente había una persona adentro, uno de los moradores. Cuando llegan al lugar, ¿qué fue lo que pasó? Llegamos al lugar, había vecinos que habían estado trabajando para poderlo extinguir, lo retiraron a la persona, a la señora que vivía en ese lugar. Nos encontramos con una vivienda con un pequeño foco sobre un colchón y mucho humo dentro del domicilio, así que se procedió a la extinción completa del colchón y a la ventilación de la casa. ¿La señora en qué condiciones estaba? Bueno, fue evaluada y trasladada por el hospital, tenía un principio de intoxicación por humo, digamos, pero desconocemos bien cuáles fueron las características que tuvo con respecto a la atención médica. ¿En cuanto al inicio del incendio, se sabe algo? No, no hemos podido realizar, nosotros no hacemos las pericias, pero bueno, a simple vista no se lo podemos atribuir a un caso de cortocircuito y demás, así que está en la parte investigativa de la comisaría primera. Importante la asistencia de los vecinos, ¿no? Sí, siempre es fundamental que los vecinos tengan conocimiento de qué hacer ante un incendio y cuáles... siempre cuando nosotros llegamos vamos a estar llegando tarde, así que es fundamental que los vecinos sepan hacer las primeras maniobras, ya sea en lo que es resucitación y en lo que concierne a la extinción del fuego. Ahora, ¿el incendio fue solo en ese colchón o hubo alguna consecuencia en el resto de la vivienda? No, no, en una sola habitación, específicamente sobre un colchón y una cama, nada más. Bueno, entonces la señora fue atendida por el servicio de salud. Sí, por el servicio del hospital.